Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en los departamentos de Copán y Ocotepeque. Iniciamos. Cerca de mil sacos de abono y fertilizante están siendo entregados a grupos campesinos para aprovechar la llegada de las lluvias y con ello mejorar la producción de granos básicos en el municipio de Veracruz, en el centro norte del departamento de Copán. En medio de Brozán se van a entregar 150 sacos en las aldeas de Veracruz y en el caso del casco urbano también. Y en mi caso yo tengo ahorita ya preparados aquí en la municipalidad 100 sacos, hoy me vienen otros 200 sacos para ayudar al agricultor para la cosecha de esta que se viene ahorita de la milpa. ¿Qué tipo de sacos son estos? Es un fertilizante 18 y 12, ahorita pues el agricultor lo que hace es ponerle para que crezca. Y luego pues hacemos otra inversión en lo que es urea, que ya es para carga, que le pone despuesito. Por fin, una de las carreteras más esperadas para los caficultores ya está en proceso de construcción y han dicho que en menos de dos meses estará siendo entregada antes de la cosecha para que nuestros productores del aromático no tengan contratiempos en la entrega de la producción 2021-2022 en San José Copán. La compañía ejecutora del proyecto es la compañía Cermaco, nos han hablado que van a estar entregando la obra a finales del mes de julio, primero Dios. Es un proyecto que ronda ahí como los 8 millones de lempiras. Entonces hoy reitero nuevamente, los josefinos estamos muy contentos, muy alegres. El municipio de Santa Fe Ocotepeque. Se ha visto fuertemente afectado con la falta de la llegada de las transferencias municipales, lo que ha detenido la elaboración de proyectos en la zona. Y por ser un municipio fronterizo y con pocas fuentes de ingreso, la sobrevivencia depende de esas transferencias. Pero aún no llegan como deberían, dicen las autoridades. A partir del mes de marzo cuando inició esta pandemia, pues las transferencias vinieron condicionadas. Nos venían depositando en porcentajes del 20%, 30%, 50%. Y hasta hace una semana atrás, pues nos depositaron lo que correspondía a la diferencia del año pasado. De este año, lo que va del mes de enero al mes de mayo, pues aún no hemos recibido transferencias. Y esperamos que el gobierno, pues, se nos ponga al día para también nosotros poder solventar muchos problemas económicos que tenemos en esta municipalidad. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en los departamentos de Copán y Ocotepeque. Con este informe, regresamos a los estudios principales de Able Como Habla, el canal referente a las noticias en Honduras. Buenos días.